¡Hey! Un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Ángelo y el día de hoy te estaré hablando de 5 programas que considero esenciales que toda persona con un PC instale en su máquina. Y es que bueno, como ustedes saben, yo tengo una larga historia con lo que son los sistemas PC. Yo partí de un IBM PC Junior por allá por el año 1986. Y bueno, han pasado ya treinta y pico de años largos y pues el PC ha ido cambiando. Pasamos de MS2 a Windows, de Windows a XP, a 7, a Windows 10, etc. Pero siempre hay programas que se quedan contigo o programas que tú siempre dices, esto lo necesito. De esos programas esenciales podemos hablar de programas como WinZip, tu player de audio favorito o tu player de video favorito. O sea, todos estos son programas que seguramente todos instalan. Sin embargo, el día de hoy te voy a traer 5 programas que considero esenciales y que probablemente no conoces. Y te voy a explicar por qué son tan buenos y por qué deberías instalarlos y tenerlos siempre cada vez que compras un PC nuevo o formatees tu máquina. Pero para no hacer este video largo, porque tenemos que hablar bastante de 5 programas, entonces iniciamos con el primero. En anteriores ocasiones ya les he hablado de Proces Lazos. De hecho, tengo un video dedicado únicamente a este programa. Sin embargo, como estoy hablando acá de los 5 programas que recomiendo que todo PC debe tener, no puedo dejar de hablarles de Proces Lazos. Para quien no lo conoce, Proces Lazos es un sistema que te permite manejar lo que son las prioridades de los procesos. Pero además él maneja las prioridades de los procesos de forma automática. De tal manera que si tú tienes un proceso que se está consumiendo, digamos, demasiado CPU o algo por el estilo que no es intencional de tu parte, él va a intentar bajarlo para que él no te haga que los demás procesos que estés usando se vuelvan lentos y el PC siempre se sienta rápido, fluido. Entonces lo primero que la parte de Proces Lazos puede ver que te da mucha información para aquellos como yo, que les gusta tener este tipo de información, donde te va a decir el consumo de RAM. Acá puedes ver en porcentaje todos los cores de tu CPU que están haciendo, cuáles están ocupados, así como pues una especie de gráfico en el tiempo un poco para que puedas ver qué puede ser que está causando algún problema en tu PC, porque aquí abajo vas a tener toda la información que esto lo podemos ver con Task Manager, pero acá lo podemos ver, digamos, de forma un poco más clara, ¿no? Los procesos que están utilizando en la memoria, quién es el, digamos, el padre de ese proceso, cuántos threads está utilizando, qué tiempo lleva activo, qué cantidad de memoria, etcétera, etcétera. Todo esto también son cosas que en teoría lo podemos usar con el administrador de tareas. Sin embargo, las ventajas que tienen Proces Lazos van mucho más allá de simplemente visualización, sino que puedes controlar con absoluta precisión los procesos de tu máquina. Por ejemplo, acá tenemos a Chrome. En este momento la prioridad que tiene es Idle. Yo puedo agarrar acá y pues aquí también además ver el CPU Affinity, es decir, con cuánto o con cuál score puede funcionar. En este momento cuando pongo de 0 a 31, pues significa que no, como yo tengo un 7950 X3D con 16 cores y 32 hilos, entonces pues tenemos de 0 a 31 los 32 hilos. Pero suponiendo que sea algo que tú no quieres que utilice todo el tiempo todos los cores, tú puedes dar clic derecho y poner aquí, por ejemplo, la prioridad de la CPU. Es decir, que acá la puedes poner que ahora mismo o siempre. La diferencia es que ahora mismo es un proceso que acabas de abrir y el momento que se cierra y vuelve a partir, se le quitan todas las reglas. Pero si lo pones siempre, entonces esas reglas van a quedar allí para siempre, para ese proceso. Donde, por ejemplo, aquí puedes decirle actualmente vamos a seleccionar el CPU Affinity. Entonces acá le puedo decir al proceslazo, yo quiero que Chrome únicamente me utilice, por ejemplo, únicamente los últimos cuatro cores de mi CPU. Entonces al darle así, miren lo que pasa. Acá pasa una regla donde ahora tenemos de 24 a 31. Eso quiere decir que Chrome nunca va a utilizar los otros cores. Entonces tú podrías reservar algunos cores específicos para ciertos procesos, porque, por ejemplo, en mi caso, teniendo 16 cores, puedo siempre los ocho principales, los quiero para juegos, los que tienen el cache, y dejarlos otros ocho para los procesos de Windows. De este modo, entonces, pues no me afectaría a la hora de jugar. Eso sí, tienes que tener evidentemente cierto conocimiento y cuidado a la hora de estar asignando core y eficiencia. También acá, pues tienes prioridades. ¿Qué prioridad tiene a la hora de la I.O., de la memoria y del perfil energético? Donde le puedes decir, por ejemplo, que este proceso quieres que cuando se active tu perfil energético sea alto performance o guardar, ahorrar energía, etcétera. Y el modo de eficiencia que si lo quieres activar o no con ese. Puedes limitar cuántas veces, por ejemplo, si hay un proceso que se abre más de una vez, puedes decirle cuántas veces quieres que ese proceso máximo se pueda abrir o quitarle que este proceso no se pueda ejecutar nunca. Entonces tú puedes colocarlo allí. Si hay algún virus, algún archivo que sepas que es dañino, tú puedes decirle a Proceslazo que cualquier cosa, cuando un proceso se active, que lo mate inmediatamente un proceso específico. Puedes excluirlo del Pro Balance, que es ese sistema que te expliqué al principio, donde el programa va a tratar de limitar que cuando un programa está consumiendo demasiado. Asimismo, acá tienes opciones como memoria, donde puedes activar algunas opciones que cuando la memoria llegue a cierto, digamos, cantidad de uso, etcétera, pues que él haga una limpieza y te mantenga la memoria siempre lo más libre posible. Es un programa que te permite hacer muchísimas cosas, controlar a precisión, todo de manera que incluso los juegos, puedes decirle, utiliza solo cuatro core, utiliza tantos core, así y él va a controlar absolutamente todo, siendo para mí un programa que utilizo desde hace más de 14 años, que siempre está siendo mejorado y que para mí es imprescindible y es de los primeros programas que instalo cada vez que tengo un PC nuevo o que reseteo, formateo mi PC. Eso sí, el programa es de pago, pero puedes usar la versión gratuita sin ningún tipo de problema, con el único inconveniente que vas a tener una pantallita de 15 segundos que te va a decir que por favor lo compres, ok, pero no vas a tener limitaciones particulares. Así que Proceslaso es el primer programa que te recomiendo que utilices. Yo, como dije, lo pago, lo he comprado, tengo cinco licencias y porque lo uso muchísimo y me encanta y me parece un programa imprescindible. El segundo programa que te voy a mostrar hoy se llama Everything y para mí desde que lo descubrí se ha vuelto imprescindible en mi PC. Everything es un software que te permite hacer búsquedas de archivos de manera inmediata. Nosotros tenemos el buscador de Windows, pero es extremadamente lento. Cada vez que vas a buscar algo, pues se tarda muchísimo en encontrarlo. Con Everything vas a encontrar todo absolutamente al momento. Por ejemplo, si nosotros escribimos aquí DLS, mira cómo va filtrando automáticamente y te va dando absolutamente todo de manera inmediata. Pero lo mejor de todo es que este programa te permite hacer varias cosas. Por ejemplo, si sabes que estás buscando DLS en la unidad D, puedes hacer E dos puntos y él te va a buscar si hay algo allí o G, por ejemplo. No, no hay nada tampoco en G. Entonces allí puedes ir viendo exactamente. Por ejemplo, si colocamos T, como puedes ver allí, si tenemos cosas en el disco T. Yo tengo muchos discos, entonces puedes ver que automáticamente me sale absolutamente todo lo que tiene relación con DLS en el disco T, pero también puedo buscar, por ejemplo, DLSS con extensión JPG. Y mira, si tenemos algo que se llama DLSS con extensión JPG en esta parte de aquí. No me lo esperaba, pero una de las cosas además esenciales que hace este programa y esto por eso me gusta tanto porque a la hora de buscar es inmediato, es que en las opciones puedes configurar, por ejemplo, como ustedes ven acá, que haga también en unidades de red. Yo tengo un NAS y el buscador de Windows no hace index de lo que son unidades de red. En cambio acá sí. Y como puedes ver, les puede decir, mira, agregas tus unidades de red, le dices que intente monitorizar por cambios y que haga un escaneo todos los días. Evidentemente no es actualizado al segundo porque, como digo, esto tarda un poco en la red a hacer el index, pero una vez que ha hecho el primer index y que todos los días a cierta hora está escaneando esa particular unidad, cuando agregas algo como está monitorizando por cambios, pues más o menos es casi en tiempo real para la red. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a veces yo tengo en esas unidades, por ejemplo, vamos a buscar Dragon Ball y como pueden ver, tengo aquí pues algunos logs de cosas que he hecho, pero vamos a buscar por tamaño. Aquí pueden ver, por ejemplo, copia de Dragon Ball Evolution que está acá en el disco E, pero en realidad mi disco de R, por ejemplo, es un disco de red, como puede ser T, como puede ser otro. Me salen aquí inmediatamente los resultados de lo que podría tener. Por ejemplo, si busco caballeros del Zodíaco, pueden ver acá que tengo en diferentes unidades como es la Z, ¿no? Diferentes cosas de los caballeros del Zodíaco. Entonces esto me hace búsquedas instantáneas. Esto es muy útil cuando pues si tienes películas, si tienes series, si tienes muchas cosas que estén en una unidad de red, que Windows no hace, digamos, un index y tú necesitas buscar cosas allí inmediatas. Entonces esto, como puedes ver, lo hace de manera inmediata en cada una de las secciones. Entonces para mí Everything se ha convertido en algo absolutamente necesario y que por lo tanto se los recomiendo a todos. El siguiente software del que te voy a hablar es un pedazo, una pedazo de utilidad que todavía no entiendo por qué Windows no lo integra de manera directa en el sistema operativo, ya que este software es directo de Microsoft y se llama Power Toys, así como juguetes poderosos. Y es que añaden una gran cantidad de utilidades a lo que es Windows. Yo te voy a mostrar algunas de ellas porque aquí podríamos hacer un video únicamente dedicado a este programa. Pero para que te hagas una idea, una vez que está instalado, pues vas a tener toda una serie de opciones de agregados increíbles que vas a tener acá. Entonces en este caso déjenme acomodar un poco esto. Ok, ahí está porque les voy a mostrar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, como pueden ver, aquí te va a mostrar cuál es el comando. Tú lo puedes cambiar, evidentemente, pero el que viene por defecto para activar esa función particular. Entonces acá tenemos un primer comando que es Windows Control T, que es para colocar algo siempre a tope, o sea, en el tope, de modo que ningún otro programa vaya a estar por encima y ese siempre lo veas en primer plano. Si abres cualquier cosa, este se va a ver detrás de ese programa. Entonces con esto puedes hacerlo con cualquier programa. Una vez que tienes instalado esto y activas esta función en el programa que elegiste, automáticamente pasa. Cada una de estas opciones evidentemente son configurables, así que yo te voy a hablar un poco de ellas rápidamente para no hacer esto extremadamente largo. Luego tenemos algo como el Color Picker. El Color Picker es absolutamente genial y puedes ver que se activa con Windows Shift C. Y lo que va a pasar con esta aplicación es que le damos acá y como puedes ver, debajo del mouse empezamos a tener esa cosita de colores donde nos va dando esos números que son el código hexadecimal de ese color. Entonces si alguna vez estás buscando un color específico que te gusta de una página web o de lo que sea, puedes activar esto y ver exactamente el código. Pero lo mejor es que cuando le das clic entonces al color, se te abre esta ventanita que está acá donde te va a dar el color y te lo va a dar en hexadecimal, en RGB y en HSL. De modo que vas a poder usarlo en cualquier programa de edición. Así que esto está muy interesante para aquellas personas pues que les interesa muchísimo lo que es el tema de color, ¿no? Como les digo, hay muchas opciones, pero no voy a hablar de todas ellas. Después las pueden ir averiguando. Así que vamos a continuar con una que a mí me encanta, que es Fancy Zones. ¿Qué significa Fancy Zone? Pues bien, esto es una manera de tú crear zonas en tu monitor para luego pegar los programas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mira, aquí si abrimos a los settings de esta, bueno, vamos, tienes estas opciones acá que es todo lo que tú puedes hacer y configurar. Además que puedes hacer muchas, muchas cosas con estas opciones de acá, ¿ok? Pero si las cerramos, te voy a mostrar, ¿no? Si yo presiono la tecla Shift a la hora de mover, por ejemplo, este Notepad, mira lo que pasa. Ves todas esas zonas que están allí y tengo 24 zonas creadas. Estas zonas las he creado yo. Tú las puedes crear en la forma que quieras. Evidentemente, siempre rectangulares o cuadradas, pero puedes crear tantas como quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con estas zonas ahora yo puedo agarrar, por ejemplo, y colocar esto acá. Entonces, mira lo que pasa. Automáticamente el Notepad se ha adaptado a esa zona. Entonces, yo puedo agarrar otro programa y colocarlo en otra zona. Pero lo mejor de todo esto es que no estás obligado a la zona como tal. ¿A qué me refiero? Pues mira, si dejamos Shift y Control, puedo agarrar cuatro zonas. Y ahora se adapta a esas cuatro zonas, como has visto. Entonces, este es un modo muy fácil y muy rápido para tú, pues, ordenar tus programas. Si estás usando más de uno y en vez de no, tú dices, bueno, voy a usar estas, por ejemplo, cuatro zonas de acá y con este otro programa voy a usar estas cuatro zonas. Entonces, automáticamente tienes tus dos programas bien ordenaditos, bien armado para que de esa manera, pues, siempre tengas tus programas en el orden que tú así lo deseas. Y como te digo, esas zonas las he creado yo. Ya viene con unas ya hechas, pero tú puedes crear tantas como quieras. Te puedes crear 48, 96, la que quiere decir tener el control tan granular como lo desees. Otra opción que a mí particularmente me encanta, déjenme tener esto aquí atrás porque lo vamos a tener que usar dentro de un ratito de nuevo, es lo que es el File Logs Meet, que a veces hay un programa que tú dices, esto no se puede borrar porque algo lo está usando y no tienes idea de lo que sea. Pues bien, con esta utilidad simplemente tienes que darle clic derecho y vas a tener aquí Unlock with File Logs Meet. Este archivo evidentemente no está siendo usado por nada, por lo tanto no me va a dar ninguna opción, pero cuando le damos acá, me va a salir una pantallita que como pueden ver acá, está buscando si hay algún programa que los tenga bloqueado y evidentemente no hay ningún resultado. Pero de ese modo puedes ver qué programa lo tiene bloqueado y así eliminarlo. Otra ayuda interesante es este Image Resizer. Es muy sencillo porque a veces tú quieres como comprimir una imagen rápidamente porque la vas a enviar, porque cualquier cosita no necesitas grandes cosas y simplemente le das clic derecho y acá tiene Resize with Image Resizer. Entonces al darle acá te salen unas opciones inmediatas donde te va a decir qué opciones quieres usar, como qué tamaño lo quieres, qué tan pequeño o custom, etc. Y ya listo, la imagen va a quedar completamente cambiada, evidentemente ocupando menos espacio, que era lo que nos interesaba al inicio. Otra opción que parece tonta, pero que ayuda muchísimo es pegar como texto plano que se hace con esto que ustedes ven aquí. Muchas veces copias algo de una página web y viene con elementos como color, tamaños y otras cosas que son un fastidio. Entonces yo lo que solía hacer era copiar eso en un notepad y después pegarlo donde me interesaba para eliminar todo tipo de, digamos, características del texto. Pero con esto ya no hace falta. Simplemente haces aquí y ya está listo. Lo tienes. Ok, hay otros, otras utilidades. Como pueden ver, hay muchas. No voy a pasarme a mostrarles todas, pero sí les voy a mostrar la última, que es una de las que me parece la mejor y que utilizo de manera constante. Es el Text Extractor. Simplemente presionando Windows Shift T, puedes agarrar cualquier área de la pantalla y hacer un reconocimiento de texto inmediato. Es absolutamente una locura. Miren, se los voy a mostrar. Como ven aquí, únicamente tenemos que hacer Shift Windows T y en ese momento se abre, se pone así como que vas a capturar la pantalla. Ok, pueden ver acá que tenemos en la parte superior el idioma que nos interesa, español, España, inglés, Estados Unidos. Yo lo voy a agarrar en inglés porque voy a capturar de acá y hago esto. Miren acá y automáticamente, fíjense, control B y ya puedo pegar todo lo que acabo de extraer de esta parte de acá, que era un texto que no se puede seleccionar. Esto lo vas a hacer con documentos PDF, lo vas a hacer con páginas web, con lo que quieras, que no te permita una imagen, la que sea, que no te permita seleccionar el texto para hacer un copia y pega. Pues puedes hacer un reconocimiento OCR instantáneo con esta utilidad. Así que como has visto, Power Toys tiene toda una serie de utilidades que realmente vale la pena tener instalado en tu Windows. Aquí te voy a mostrar otro programa que es una locura, ok. Es completamente gratuito, al igual que casi todos los que te he mostrado acá, excepto Process Lazo, que evidentemente puedes o no comprarlo. Pero acá te voy a mostrar Fan Control. Este software es realmente una locura para aquellos que nos gusta tener control de los fans de nuestro PC. Este software va a tomar el control justamente de todos los fans del PC y vamos a poder configurarlos para que se comporten exactamente como nos interesa, ok. Ahora, evidentemente estos fans tienen que tener algún tipo de control. Si tienes un fan conectado directamente a tu fuente de poder, esto no va a funcionar porque ese fan únicamente está funcionando con la electricidad que recibe. No tiene control de ningún tipo. Pero en este caso, cualquier fan que esté conectado a tu tarjeta madre, la CPU, la GPU, etc. Pues este programa, cuando lo inicies por primera vez, va a ser una búsqueda de todos los fans que tienes ahí adentro. Y luego acá tú los puedes ir colocando evidentemente el nombre de a quienes pertenecen para que tengas una idea. Pero qué es lo que hace este programa tan interesante y tan útil? Pues bien, te voy a explicar. Resulta que como tú puedes ver acá, yo tengo aquí varias cosas, una curva que se llama GPU lineal, CPU lineal, CPU lineal y Mixed CPU, GPU. Estos dos que están acá, pues son de la CPU porque tienen dos fans y estos dos que están acá son de lo que es la GPU. Y estos que están aquí son los fans del case, es decir, todos los fans que el case tiene dentro. Pues bien, acá en esta parte de las curvas, tú puedes generar y crear las curvas de esos fans como tú quieras, basado en el sensor que te dé la gana que tengas en el PC. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta CPU que ustedes ven acá, yo lo tengo configurado de esta manera. Entonces yo tengo configurado que quiero que esto sea el comportamiento según las temperaturas basado en este sensor que está acá. Que el sensor puede ser, mire, hay una cantidad enorme de sensores basados en disco duros, en la GPU, la CPU. O sea, miren todos los sensores que tenemos. Entonces ustedes le dicen, bueno, yo quiero que se comporte de esta manera y bueno, le pueden configurar el tiempo de respuesta, la histéresis, que es esto que ustedes ven acá. Y a qué se refiere esto? Bueno, como ustedes saben, una cosa que este programa hace muy bien es que muchas veces los fans suelen bajar demasiado rápido la velocidad cuando baja la temperatura del sensor. Es decir, el sensor ha bajado la temperatura y tu fan baja inmediatamente. En cambio, ustedes con esto pueden hacer que el fan baje paulatinamente a medida que el fan baja. En vez de bajar el fan inmediatamente con él, pues que se mantenga un poco como allí arriba para terminar de enfriar y luego vaya bajando poco a poco en vez de ir directamente. Pero todo esto ustedes dirán, bueno, muchas de estas cosas ya las puedo hacer con otros programas. Lo bueno de esto es tenerlo todo en uno, pero adicionalmente a todo eso es la libertad que tienes a la hora de generar los perfiles. En este caso, fíjense lo que está, lo que yo tengo acá. Esta se llama Mixed CPU GPU, que es la que tengo acá. Entonces, en este caso he agregado estos dos fans que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero que los fans del case aumenten su velocidad para sacar calor, sea que la CPU o la GPU aumente. En muchos casos, cuando nosotros utilizamos esto, cuando utilizamos un sensor, entonces suponiendo que tu case, tengas tus ventiladores del case conectados al sensor de la CPU, esto significa que cuando la CPU aumente de temperatura, los fans del case van a aumentar los ventiladores del case. Pero cuando tu GPU aumenta, los ventiladores del case no hacen nada. En cambio, yo acá he puesto una curva mixta añadiendo estos dos. De modo que tú vas a subir en base a estos parámetros, independientemente de que si está subiendo la GPU o la CPU. Y de ese modo tú podrías colocar acá también, por ejemplo, yo también quiero que cuando suba, por ejemplo, el disco duro, los fans también del case aumente. Entonces tú puedes configurar a tú de cualquier manera los fans. Yo tengo esto muy establecido para evitar el ruido. O sea, yo no quiero que me haga ruido cuando la CPU esté alta o en este punto o que la GPU no esté lo suficientemente caliente. Entonces tú puedes controlar Apple exactamente como quieres cada uno de los diferentes comportamientos. Entonces, por ejemplo, sube el 50 por ciento. Mira que la ve como tengo, la tengo un poco más lineal la de la GPU. Como pueden ver, tengo una curva un poquito más agresiva que como lo tengo con lo que es la GPU, donde pues hasta los 80 más o menos lo tengo allí según los grados hasta un máximo de 80 por ciento. Pero luego acá la tengo combinada, como pueden ver, con estas dos que están aquí, porque aquí tenemos varias opciones y aquí pues podemos agregarle si lo queremos con la suma de ambos, el máximo de ambos, la media de ambos. Entonces puedes hacer muchas cosas interesantes. Como pueden ver aquí, puedo añadir más curvas que serían para otras cosas que he hecho anteriormente. Son todas estas que están aquí. Entonces ustedes pueden agregar tantas curvas como quieran y combinarlo. Y esto les va a permitir realmente configurar los fans para que se comporten exactamente como les interesa. Se los recomiendo porque es súper, súper útil. Y por último, un programita simple que es de la propia Microsoft también, pero que la verdad es el programa más nuevo que tengo acá y se ha ganado un espacio dentro de mis programas recomendados. Y es el Microsoft PC Manager. Es un programa bastante simple, pero que te puede ayudar a muchas cositas y además que no ocupa demasiado. Lo primero que tenemos acá es la opción de Boost, que no es otra cosa pues que simplemente quitar todo lo que son archivos temporales y parte de la memoria que no se esté usando. Como ustedes saben, aquí se cargan en memoria también muchos archivitos que a lo mejor ya han dejado de usar. Si tú le puedes dar Boost para liberar un poco de memoria. Acá también puedes hacer un clic para que te chequee pues cómo está tu PC. Mira si hay alguna cosa que encuentre que le parezca que no está muy bien. Obviamente algunas de estas opciones todavía no funcionan del todo perfecto porque estamos todavía en beta, pero se puede usar bastante bien. Aquí puedes, si le das, puedes ver todos los procesos que están activos ya de manera directa y terminarlos de acá. Podemos ver qué hay en el inicio del PC, ¿no? Todos estos programas y puedes decir, bueno, quiero apagar este, este, este. Yo no sabía que esto estaba allí, esto no tenía que estar allí. Puedes ver qué es lo que se inicia con el PC, lo cual es bastante útil, ¿no? De manera rápida. Aquí podemos hacer limpieza del disco. Como ves, va a escanear todo lo que es el sistema, etcétera, etcétera. Esto es de disco de sistema y te va a dar toda una lista de archivos que él cree que puedes limpiar. En este caso tenemos, por ejemplo, updates que se han quedado allí. Aquí estoy hablando un poco del cache de algunas aplicaciones. Tú puedes decir, ah, mira, esta la puedo borrar, esta la puedo borrar, esta no la uso. Y el web cache que te lo da directamente desde acá, ¿no? Entonces, si nos vamos a protección, pues te va a decir aquí si hay algún update disponible. En este caso, como pueden ver, me dice que Windows Update tiene algunos updates disponibles. Cuando le doy acá me va a mostrar y cuáles son los que están disponibles y automáticamente le puedo decir update desde allí. Chequear que el taskbar esté bien, como puedes ver, o sea, qué cosas se han quitado o removido de allí. Restaurar, manejar el pop-up, restaurar las aplicaciones por defecto. Aquí tienes el antivirus que viene ya con Windows. Puedes escanear directamente acá. Y aquí en el storage puedes hacer lo que manejar archivos bajados. Chequear por archivos grandes en todas tus unidades, como ven, tengo muchas unidades de disco. Chequear por archivo duplicado. Entonces, limpiar archivos temporales, ¿no? Que puedas tener por allí. Aquí, como les decía, pueden ver todas las aplicaciones, manejar las aplicaciones, entrar a la Windows Store. Y aquí, pues, tenemos otra serie para que te muestre esto allí. Entonces, esta aplicación es muy sencillita, pero en algunos momentos puede ser bastante poderosa. Entonces, es una aplicación que te recomiendo que tengas. Es oficial de Microsoft que te puede ayudar en muchas situaciones. Y como puedes ver, la verdad es muy rápida, muy fácil y en muchos casos te va a dar información útil acerca de tu PC y de cómo limpiar y, digamos, mejorar la salud de tu PC. Fíjense que cuando iniciamos esto estábamos a cerca del 50% de memoria usada y ahora estamos a 32% de memoria usada. Así que, bueno, como han visto, este programa es bastante útil y es otro de esos 5 imprescindibles que les recomiendo a todos tener en su lista de utilidades de PC. Y bueno, como has visto, espero que estos 5 programas que te he dado, la verdad, te sean muy útiles como me lo han sido a mí a lo largo de los años y que puedas sacarle todo el provecho para que tu PC, pues, sea todavía más funcional de lo que ya era hasta ahora. Así que espero que estos programas te ayuden a utilizar mejor y aprovechar mejor tu máquina. Yo, como siempre, me despido. No sin antes pedirte que te suscribas, que le dejas like y todas esas cosas que ayudan. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!